muy buenas amigos bienvenidos a la primera de más combates de battleground 2014 y uno es un mejor dicho el combate por pareja es decir el tag team champion de wwe que será un combate de al mejor de dos o tres caídas ves free falls entre los usos contra la familia guayas y ron luz harper y eric rowan se enfrentar en un combate de dos o tres caídas y seguramente serán normales normales es decir sin ninguna estipulación pero no sé aún debería haber algo no pienso ya que debería ser un combate de dos o tres caídas ver a ver estipulación no sé mesas y por último con escaleras algo debería ser como pasó como el de el combate de john cena contra rayback era pero de eso de todos dos o tres caídas del infierno algo sin how much y bueno esta es la segunda oportunidad que va a tener luz harvey y eric rowan para conquistar por primera vez los títulos por pareja y no sé la primera defendieron los usos y en esta estoy estoy en dudas la verdad que estoy muy dudoso sobre esto porque lo mejor puede retener de nuevo sus usos pero no sé es la segunda oportunidad en un combate al mejor de dos o tres caídas no sé no sé muchas dudas pero voy voy a apostar por la familia guayas voy a darle otra oportunidad en la anterior pp view le di una oportunidad y esta vez le doy otra porque aquí puede tener un poquito más la posibilidad pero ojo estoy muy dudoso así que comentar que os parece este combate al mejor de dos o tres caídas sin estipulaciones debería haber alguna estipulación mesas sillas escalera un ladder match en la tercera comentar lo amigos y espero que os haya gustado y nos vemos en más premios adiós